No me dejas entrar en tu juego, no me dejas ni ver desde lejos Tanto miedo me tienes baby, tan difícil de ser tu lady Enciende de una buena vez, a este corazón tan helado Cansada de oír tal vez, para que mirar a otro lado Pero solo quieres hablar sobre ti, y nunca escuchar sobre mi Sabes no estudio psicología, ni tampoco trabajo de ti Ya no quiero sentir mi sueño como un cassette Así como viejo y olvidado, así como mil veces reemplazado Destápate, revelate, amate Como ese amor que crece insuperable Muéstrate como trofeo de primer nivel Y esa actitud que anda al loop Hoy la tienes que cambiar Pero solo quieres hablar sobre ti Y nunca escuchar sobre mí Sabes, no estudio psicología Ni tampoco trabajo gratis Ya no quiero sentir mi sueño Como un cassette Así como viejo y olvidado Así como mil veces reemplazado No, cassette, cassette No, oh, cassette, cassette Cassette, cassette Cassette, cassette No, oh, oh, cassette Cassette, cassette No, oh, cassette, cassette 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 No, oh, 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 oh No quiero perder tiempo Pero sí tienes una máquina De esas que vuelven el tiempo atrás Yo te doy, baby Mi mañana y mi hoy Kaset 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 no самое Kaset 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 no oh oh